Hola mis amados hermanos y hermanas, hoy trataremos un asunto bien interesante, el libro de Proverbios. Después del Pentateuco o los cinco libros de Moisés, encontramos los libros históricos y luego vamos a encontrar una bella sección de libros poéticos y en medio de ellos encontramos un libro que se llama el libro de Proverbios, que es absolutamente precioso. Esto realmente es literatura de sabiduría. El joven rey Salomón, que es quien se supone o a quien se supone que se atribuyen estos proverbios, pide a Dios sabiduría y esto se convirtió en la marca personal de Salomón, por lo cual sería reconocido por nosotros y por todas las personas del mundo en todas las generaciones. El libro de Proverbios se escribe como un manual de sabiduría que se divide en tres partes. La primera parte va desde los capítulos del 1 al 9, son discursos como de un padre a un hijo, como yo le hablaría a mi hijo o como cada uno de ustedes le hablaría a sus hijos o a sus hijas. De esa manera se escriben los capítulos del 1 al 9. Luego encontramos cuatro poemas sobre la sabiduría y por último una declaración especial en reconocimiento a todas las mujeres. Una parte hermosa acerca de las mujeres, de su virtud y de su valor para toda la humanidad. Hoy en este trozo de día a día hablaremos del capítulo 3 y 4 de Proverbios, así que podría yo decir como justamente se cita en esos proverbios, oye hijo mío la instrucción de tu padre. Ahora recordemos un proverbio que sin duda hemos memorizado desde nuestra niñez. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. En el mundo antiguo, en el Israel antiguo, el corazón se refiere al interior de cada uno de nosotros, a la mente, a la voluntad, a la memoria del corazón. Se nos pide confiar en el Señor con toda nuestra mente y voluntad. Eso, mis amados hermanos y hermanas, es lo que significa con todo tu corazón, según los antiguos hebreos. Ahora veamos el verso siguiente, el número 7, que cita lo siguiente, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Este sí que es un buen consejo, mis amados hermanos y hermanas. El mismísimo Salvador Jesucristo lo presentó, lo dio como un ejemplo personal de vida en el jardín de Getsemaní, cuando él mismo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como siervos de Dios, ese es el punto que nosotros debemos seguir. Debemos estar dispuestos a hacer todo según su voluntad, su tiempo y sus condiciones. Ahora, en este verso, cuando dice teme a Jehová, también nos llega esa palabra miedo. Debemos recordar que el temor o el miedo de Jehová significa mostrar reverencia, respeto y honor a nuestro Dios. Debemos asegurarnos de ser humildes y mansos. Él es a quien nosotros debemos honrar. Yo personalmente he definido la palabra temor a Jehová como obediencia a Jehová. Después, en esos mismos proverbios, leemos, porque será salud para tu ombligo y médula para tus huesos. Inmediatamente, entonces, podemos hacer una correlación de textos con doctrina y convenios 89-18. Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, recibiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Esto, mis amados hermanos y hermanas, es muy interesante. Nuestros cuerpos y nuestros espíritus están combinados. Y cuando el Señor dice, rinde honor a Dios, esto tiene un efecto directo en nuestros cuerpos. También podemos verlo en las bendiciones por el juramento y convenios del sacerdocio, a saber que nuestros cuerpos se renovarán permanentemente. Esto es un mensaje lleno de esperanza para todos nosotros. Es una bendición enorme lo que mi cuerpo y mi espíritu reciben cuando yo obedezco los mandamientos del Señor. Entonces, podría decir, cuando no me apoyo en mi propia prudencia, sino que sigo los consejos del Señor. El Señor también dice, honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y cuando leo estos versículos, me gusta pensar en esas madrugadas, a veces frías, a veces cálidas, en que nos arrodillamos delante de Dios, como la primera cosa que hacemos en el día. Definitivamente comunicarnos con el Señor es determinante para mi propia vida. No sé qué sería un día si no lo empiezo arrodillándome al lado de mi cama. También hacer el estudio personal, mi estudio personal de las escrituras, preguntándole a Dios qué quiere que haga, cómo puedo ser un mejor siervo hoy. Creo que todos pasamos por eso y todos hacemos esa misma pregunta. Y también podemos relacionar todo esto con el día de reposo, cuando lo ofrecemos al Señor de la mejor manera, cuando aprendemos en el templo, cuando damos nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestro talento y todas las cosas que tenemos. Definitivamente, mis amados hermanos y hermanas, aprendemos mucha sabiduría del libro de Proverbios. Me gustaría invitarles a que nos adelantáramos un poco ahora a Proverbios 4, en el versículo 7, donde leemos lo siguiente que es poderoso. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y con todo lo que adquieras, adquiere entendimiento. Sin duda alguna, mis amados hermanos, la manera más grande de demostrar o demostrar la sabiduría que hemos adquirido es siguiendo a Cristo, es siguiendo sus pasos. Claro que adquirir sabiduría es bueno, pero vimos que Salomón se volvió muy orgulloso y cayó. Debemos poner nuestro fundamento en nuestro Salvador Jesucristo, hacerlo en nuestra roca. Eso es el Salvador ante todo. Adquiere sabiduría siguiendo al Salvador. Esta es la cosa más sabia que cada uno de nosotros puede hacer en la vida. Seguir al Salvador, seguir sus enseñanzas. Definitivamente eso nos hará un poquito más semejantes a Él. Su sabiduría, poco a poco, adquirida cada día, nos permitirá ser más semejantes a Él. Muchas gracias mis amados hermanos y hermanas por acompañarme el día de hoy.